LIL Muy buenas, somos LIL, anteriormente conocidas como LIL, y bueno, la que era nuestra bateriazo de Ortiz Cardona se fue, y bueno, pues lo dejamos Cris y yo, y ahora ha venido Estefanía para darnos la excusa para juntarnos. Y bueno, tengo que decir que en Origen nos juntamos porque nos propusieron participar en Notas al Margen, lo cual es doble motivo para darle las gracias. Vamos a tocar cuatro temas de mi propia cosecha, y las letras de dos de ellos están inspiradas en textos de dos mujeres muy especiales. El primero de ellos, de la ya citada Zoe, es un texto chiquitito que escribió ella un día por ahí, yo lo pasé al inglés, y bueno, estamos haciendo cosas con ello, y de momento va esto, va dedicado para ella, para Zoe. I woke up this morning with a sensation of relax. Our planet was surrounded, so quiet with us, can get into my body, so many feelings on my skin, no limitin' me, just lovin' me, and lovin' around everything. ¡Gracias! Este tema se titula Some Things Are Meant To Be ¡Qué diferente! ¡Gracias! First time I saw you there in front of me, I felt a shadow bromine by my skin. From that moment I was trying to surprise Desire as a lichen that is racing. Baby, it's just raisin Breaking walls apart Once I tasted The honey of your leaves Was born a throat Down inside of me Snowed my beat Baby, it's life on its own Each day keeps growing It's raisin Baby, it's just raisin Fluidin' on love Baby, can't you see You set me free Baby, can't you feel There's vibration on your skin Anyone can see You were meant to be Some things are meant Some things are meant to be Baby, falling down, down, down Baby, falling down, down, down Baby, falling down, down, down It's hard to believe What you've done for me I have no words To tell you what I feel I always dream with Somebody like you My love is raisin Like a phoenix Baby, it's just raisin Direct to the moon Baby, it's just raisin Baby, it's just raisin Shinin' all my life Baby, can't you see Baby, can't you see You set me free Baby, can't you feel There's vibration on your skin Anyone can see You were meant to be Some things are meant Some things are meant to be Baby, I'm falling down, down, down Baby, I'm falling down, 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 down Baby, can't you see Baby, can't you see This song is called Flower in dry land In my darkest hour When I feel to die I appeal my wisdom Now the scene is too high With my lowest power All I feel is fear My soul must dry my current But still I roam my ship I can feel my body But I cannot move Dancing all my worries Under a new moon In a land of our end From my own remains I'll grow a new flower While I vote the ring While I vote the ring While I vote the ring I'll be your next hour I'll go to the north And over the afternoon While I leave my heart I will go to the north I'll move to the north Woodland A veces me apete a climb, but I can see Clear I can see Any clear I cannot hear my instincts, so I obey the alien voice I begin to send the mountain There are only spikes and holes, I'm wishing my feet I wish In my feet I wish Not below, since a river, or at least a riverbed I undo the painful path, feel like I'm on my way again Conviction to leave Resistance To leave 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 Up Toave ta Muchas gracias a todas, a todos por haber venido. Muchísimas gracias a la vorágine, de verdad, por contar con nosotras para esta maravilla de ciclo de notas al margen. Este es un lugar, este es el lugar, que es como se llama la siguiente canción. Mientras afino voy a ver si soy capaz de hablar y afinar a la vez. Este es el lugar, está inspirada en la letra de Denise González Guerra, que está aquí, Denise Pataflis, la conoceréis. Son pensamientos y textos que ya me pasó que hablaban de dónde y cómo parir. Y bueno, yo lo he cogido todo, le he dado unas vueltas y hemos hecho esta canción, que se la quiero dedicar especialmente a ella. Obviamente, Denise, pero a toda la vorágine, a todos nosotros y a todas las madres. Aunque es que todos somos un poco madres porque todos parimos cosas. O en su defecto ponemos a alguien a parir, que yo qué sé. No salgo aquí, no te sale en papel. Que viva la madre que nos parió. Y ahora esperáis a ver cómo afino. Y que ha sido un placer. Se me olvida algo, algo tenía que contar yo que no me acuerdo ahora. Este es el lugar. Necesito un pipa que me afine a la guitarra. Así no podemos seguir. ¿No? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. También quiere cantar. En medio de mi eje, cuento estrellas al rezar Renaceré contigo en un eterno amar Está cerca el orgasmo, mis delfines saltarán Cuando estás aquí te acaricie el tiempo separará Este es el lugar, este es el lugar Que tú y yo elegimos, este es nuestro hogar Este es el lugar, este es el lugar Este es el lugar, este es el lugar Muchísimas gracias Lil, Cristina Juárez al bajo Estefanía D'Amalia a las percus, cacharrerías voces y lo que la echen y yo soy Maki Soto Muchísimas, muchísimas gracias de verdad Por esta luz que se está dando a tantas cosas aquí en Labora Gine Gracias Por cierto, Lil significa noche en hebreo Y es el origen del nombre de Lilith De Liliput, no, de Lilith Que os invito a investigar un poco ese personaje de las mitologías De tantas mitologías, bueno, pues de una Muy bien cercana Os invito a investigarla porque bueno En lo que lo ha convertido el patriarcado, los catolicones y tal Pues ser demoníaco y no Qué gracias Venga O sea, flipas, me he pegado Ahora que me he estado probando he tocado todo al revés Todo al revés He empezado, yo decía, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que suena súper fuerte Todo al revés lo he tocado Pero que luego lo he tocado Lo he tocado todo al revés ¿Estás haciendo los reales? ¿Qué vamos a tocar? ¡Está para ti, Ale Messenger Está para ti ¡Ay! ¡Vale, dale, dale! ¡Ain lado oscuro! ¡Bara, si landito! ¡Si land y toooo! ¡Sحم-a, si land y toooo! ¡Ay, balala, pa, 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 ti dirimira, ra-la-pa-pa-pa-da! Que vacilado, vacilando